¡Este no! Si tu padre me aborrece, tus hermanos me desprecian Si tu padre me aborrece, tus hermanos me desprecian Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase Y arriba, y arriba Epa, 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 epa Si, 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 si Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase Eso Tu familia interesada, que sea de tu clase Tu familia interesada, que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero y que sea de tu clase ¡Suscríbete! 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 Hasta que amanezca la cumbia, hasta que amanezca la cumbia. Y con sentimiento, mi amor. ¡Rico! ¡Eso! ¡Rico! 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 Continuamos, eso. Dónde está la cervecita. Dónde está la gretta con la cervecita. Siervete lleno, corazón, con la rubia. La rubia que nunca engaña por si acaso, porque las demás rubias se engañan. Eso, salud, salud, síguete lleno Don Padrito, comadita Sírvanse la rica cervecita Bueno, ya terminando con el show Creo que sí, ya se vienen más acrobaciones Se vienen más éxitos de destellos Seguimos recordando Se viene, creo que sí, este tema Creo que sí, recordando Para todas las suegritas Los suegritos, creo que sí Para los suegros de Nancy El suegrito, los suegritas de MacGyver Creo que sí, viene este tema Para los papás, los papás de los novios Se viene el éxito Suegrita, suegrita Y esto, y esto es Y esto es Internacional Destinos Destinos Vivo, 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 vivo Para ti, mi amor En la cumbia, la cumbia En los suegros Para ti, suegrita Para ti, suegrito Para don Jairo Doña Luz Eso ¿Por qué no quieres, señora? ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? ¿No recuerdas tu pasado? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Tú misma hija me buscará Que tú andarás llorando Tú misma hija me buscará Que tú andarás llorando Eso Y eso Para ti, suegrita Para don Kredi Y su señora esposa Para don Jairo Y también a su señora esposa Los suegritos Eso La familia Marrito Y como dice Eso sí Eso sí Eso sí ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Tú misma hija me buscará Y tú andarás llorando Tú misma hija me buscará Y tú andarás llorando Para ti, suegrita Para Magilber Paranasi Y toda tu familia Con los intereses en el vestido Y arriba la cervecita Como dice Eso Eso sí Eso sí Para ti con el sol ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Por qué no quieres que me casen con su hija? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? ¿Tú crees que no fuiste joven? ¿No recuerdas tu pasado? Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Si usted me niega, suegrita Ya verás lo que pasará Tú misma hija me buscará Y tú andarás llorando Tú misma hija me buscará Y tú andarás llorando Y si tú no me quieres, suegrita Si tú no me quieres, suegrita Y eso Aquí está Indelación de los destinos Y eso Sí ¡Rico! Bueno, gracias Sí, bueno Señor la música Gracias a todos Este tema Claro que se viene Más técnico de destinos Se viene a batallos Los amantes ¿Dónde están los amantes? Creo que sí ¿Dónde está tu amante? Eso porque la esposa La esposa también es un amante A no olvidarse Eso creo que sí La esposa es una amiga Es una amiga Creo que es una compañera Es tu amante también Se viene el tema Para todos los enamorados Y todas las enamoradas Se viene amantes Solamente amantes Junto a destellos Y esto Y esto suena Y esto dice Así Destellos Destellos Cumbia Siempre Destellos Vamos bailando Para ti Estellos Y ganamos 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 Como dice Amantes Somos amantes Solamente Eres mi amante Eres casado Y un solterita Y lo nuestro Es imposible Eres hombre boliviano Quien robó mi corazón Con la mirada De tus ojos Cautivaste Mi cariño Para que con tanto empeño Se enamoraron tus ojos Como no supiste decirme Ya veinte años Soy casado Si Estaba casado Ay, ay, ay Tú mejor decirnos Para mi corazón Para los mamás Regresados Y yo te río Día de matrimonio Y como lo cantas Como lo bailas Y como dice Como dice Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien Si el día soy Vamos a aprender A respetar Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien Si el día soy Vamos a aprender A respetar A respetar Si de ella te burlaste, si de la otra te burlaste Mírame bien, si me asco, y vas a aprender a respetar Y de la cima de Teno Yo, 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 yo Y con el Código Y ganamos, ganamos el éxito, ganamos, ganamos Si de ella te burlaste, si de la otra te burlaste Mírame bien, si me asco, y vas a aprender a respetar Y de la cima de Teno Si de ella te burlaste, si de la otra te burlaste Mírame bien, si me asco, y vas a aprender a respetar Y arriba y arriba Y cómo cantamos, cómo cantamos? El sol, el sol, el sol Y rincón rinco de saboreno Y ahora en el corazón Internacionales míos En mi corazón ¡Sí! Continuamos, continuamos ¿Dónde están los programas de Reyes Cacetitos? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está? ¿Dónde está MacGyver? Creo que sí El siguiente tema para ellos Creo que dedicado a para ellos Sí, dime el tema Creo que sí MacGyver Nancy Se viene el tema Para los ojos enamorados La gente que está bailando Con nuestra hermosa pareja Quiero, quiero Que le mires Que le mires Al rostro Y que le digas Que le digas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo son tus ojos! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Sí! Y este tema va Para toda mi gente linda De desaguadero Con sentimiento y sabor Y que le digas Y vamos a bailar ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Y qué lindos son tus ojos! ¡Y qué dulces son tus labios! ¡Qué hermoso hombre eres tú! ¡Y qué lindos ojos negros! ¡Y blanca como la nieve! ¡Y eso! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Y yo me enamoré de ti! ¡Y de quién, de quién! ¡De quién, de ti, mi amor! ¡Sin saber que me amabas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Y vamos bailando! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué hermoso hombre eres tú! ¡Qué hermoso hombre eres tú! ¡Y yo me enamoré, mi amor! ¡Que yo me enamoré de ti! ¡Mira de quién! ¡De ti, de ti, mi amor! ¡Sin saber que me amabas! ¡Y yo me enamoré de ti! ¡Es tu familia eres tú! ¡Qué hermoso hombre eres tú! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte y entregarte todo mi amor. Y como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte y entregarte todo mi amor. Y como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte y entregarte todo mi amor. Y como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte y entregarte todo mi amor. Y arriba, y arriba, y arriba. Baila, bailalo. Tamar, tamar. Teno. Baila, baila, bailalo. Y la gente está ganando, como dice, como dice. Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Y le reaccionan estrellas. Sí, sí, sí. ¡Fuey! Seguimos bailando. ¿Dónde están los novios? Siguen recibiendo. Yo quería que vengan los novios aquí. Pero siguen recibiendo regalos. Eso, entonces, la cervecita. Vamos a ir a la cervecita. ¿Dónde están los papás? Los papás de los novios. ¿Dónde está don Jaime? Doña Lucila. Creo que sí, ¿dónde está? Lucila. Creo que sí, doña Lucila. Don Freddy, doña Rufina. Creo que sí, los papás. Los papás de los novios. Creo que sí, muy buenas felicidades. A toda la familia. La familia Barreto. La familia Calle. La familia López. La familia Magica. Creo que sí, Bujica. Creo que sí, para ellos. Es algo especial. Para todos los llamamos a la familia. Bueno, seguimos música. Seguimos recordando más éxitos de destellos. El tema para todos los enamorados. El amor, el amor, el amor. El amor se pesa en una, en una, en una balanza. Y esto, y esto suena. Y eso dice. Así, así, así mi amor. Y baila, baila, baila. De aquí, 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 baila. Y eso. Y ganamos, ganamos. Bien, mi voz. El amor se pesa en una balanza. Y eso, eso, eso. Que el amor se pesa en una balanza. Eso, sí. Chupa, chupa, radio. Chupa, mi amor. Síguete, mi amor. El que menos pesa no tiene esperanza. El que menos pesa no tiene esperanza. Ay, quisiera morirme para que olvidarte. Ay, quisiera morirme para que olvidarte. Quiere, chico, lón. Toma, toma, chico, lón. Quiere, chico, lón. Toma, toma, chico, lón. Eso. Este amor tan lindo, perdida me tiene. Este amor tan lindo, perdida me tiene. Tiene, y, qué es. Viene, y, qué es. Este amor, perdida me tiene. Ay, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No tiene esperanza, el que menos pesa, no tiene esperanza ¡Ay, quisiera morirme para así olvidarte! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Ay, quisiera morirme para así olvidarte! Este amor tan lindo, perdidita me tiene Este amor tan lindo, perdidita me tiene Y cumbia, 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 cumbia Eso, para ti corazón, mi primer, mi primer amor Báil, báilalo, así, 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 mi amor Y ya estamos con la gana, ganamos con ese, como ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este Dios, para quien, para quien, para quien Para ti, internacional Este Dios Es difícil olvidar al primer amor Qué recuerdos tan bonitos en mi corazón No pude defenderlo al primer amor Todo ya pasó, ya no volverá Ya no volverá Mi primer amor ¿Y cómo cantamos? ¿El saguario lo cantamos? Todo dice ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deste Dios ¿Y para quien, para quien? Para ti Yo Internacional Deste Dios Es difícil olvidar al primer amor Qué recuerdos tan bonitos en mi corazón Que no pude defenderlo al primer amor Todo ya pasó, ya no volverá Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo que siempre te amé Lloraré recordándote Todo el amor que yo te di Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo que siempre te amé Lloraré recordándote Todo el amor que yo te di Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo que siempre te amé Lloraré recordándote Todo el amor que yo te di Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo que siempre te amé Lloraré recordándote Todo el amor que yo te di ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Eso! ¡Viva la mi corazón! ¡La ucha, la ucha, la ucha! ¡Y arriba la cervecita! ¡Arriba la cerveza! ¿Cómo dicen? De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá La otra, la otra, la otra, la otra La otra, la otra Así como tú le llamas ¿Y cómo dice que dice? Que ella te da su cariño Ella te da su tenura En cambio dices que yo soy Solo tristeza y problema Ella te da su cariño Ella te da su tenura En cambio dices que yo soy Solo tristeza y problema ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! Siempre la otra Pero tú no sabes Que siempre seré la primera en tu vida ¡Sí o no, sí o no! Y la cervecita de vecina De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y ya lo ganamos Todo este ¡Eso! La otra, la otra, la otra ¡Eso! Y todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra Así como tú le llamas Ella te da su cariño Ella te da su tenura En cambio dices que yo soy Solo tristeza y problema Ella te da su cariño Ella te da su tenura En cambio dices que yo soy Solo tristeza y problema Y cada uno no lo dice Aunque tengas muchos amores Siempre seré la primera Ella es solo tomante La titula siempre soy yo Aunque tengas muchos amores Siempre seré la primera Ella es solo tomante La titula siempre soy yo 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 La titular siempre soy yo. Yo, 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 yo. Rico, rico, rico. Báilalo, gózalo. Interesante, sí, 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 sí. ¡Way! Bueno, gente, muchas gracias. Nos da por encima y tenemos un final. Nos desmedimos con dos temitas más. Se viene dos temitas más. Ya nos vamos, que está linda. Con estos. Estos se vienen, creo que sí, para todas las solterinas. Los solteros y solteritas de la noche. Creo que sí, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteritas? Creo que sí. Los que se van a casar al año, por si acaso. Los que van a seguir a MacGyver. Y su señor esposo, Don Nancy. Muchos felicitanes. Se viene de tema para todas las solteritas. Ya casi en la recta final. Muchas gracias, que está linda. Se viene para ti. Solterita. 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 Cumbia, cumbia, cumbia. Pero de la buena. Seguimos bailando. Solterita. 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 Y cómo quisiera saber dónde vive Y para robarla de su casita Y cuando la miro, ella se oculta Y cuando le canto, ella me sonríe Y cuando la veo yo en su carita Ella me ha ido, está conmigo Y para ti, para ti Qué linda solterita Sí, sí Y ya no, no, vamos Y chiquilla, eres solterita Y yo también soy solterito Y juntitos, juntitos Ay, Rosita, qué bonita eres Y aún no pienses más Vámonos conmigo Y las pulpas arriba Eso, pulgos arriba Eso, pulgos arriba Eso, eso sí La comedia de señas Rigorico rico Para ti Linda cholita Linda bolivianita Eso El mes arriba El mes arriba De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Fuella Yo, 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 yo Y como andamos, como andamos Y esa muchacha que me está mirando Y tiene carita Y tiene carita de ser solterita Y como quisiera saber dónde vive Para robarlas de su casita Y cuando la miro, ella se oculta Y cuando le canto, ella me sonríe Y cuando la veo yo en su carita Ella quiere estar conmigo Y sí, sí Ella quiere estar conmigo Con los internacionales de estrellos, amigo Y como dice Sí, sí Ella no me ganamos Y chiquilla Eres solterita Y yo también soy solterito Ay, Rosita Qué bonita eres Ya no pienses más Vámonos conmigo ¡Cuida por más arriba! ¡Eso! ¡Puermos arriba! ¡Eso! ¡Puermos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es así! ¡Eso! Y la servicción se rio y luego dice Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Y tomo por cajas de amor ¡Eso! Y para ser a destinos ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¿Se cansaron o no? Un temita más A perdóname me dijiste, ¿no? Bueno, creo que sí Nos despedimos Un temita más creo que sí A pedido, creo que sí Se viene el tema Perdóname Se viene creo que sí Para mi amigo Pelusa El más peludo del grupo Se viene gracias Para toda gente linda Este gran éxito Perdóname mi amor Aunque me hago llorar Creo que sí Se viene así Gracias Para aquí los Chávez Y eso sí, creo que sí Para todos Yo te amé Se viene creo que sí Te trajeron Estrellos Vamos Y esto es Estrellos en vivo Estrellos Para todos los amantes Creo que sí Para todos los que linda Los sonrilleros La fiesta Se viene Y lo vamos Muchas gracias El internacional Estrellos Para ti mi amor Y esto es Yo te quise en mi corazón Yo te amé en mi soledad Yo te rogué cambiar mi amor Ahora es tarde Lo siento por ti Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te digo llorar Perdóname si te digo adiós Perdóname si te hago sufrir Perdóname si te digo adiós Perdóname si te digo adiós Perdóname si te hago llorar Y vamos bailando Y vamos bailando Con Estrellos Y arriba, 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 papitas, un, dos, pulpas arriba, un, dos, pulpas arriba, un, dos, pulpas arriba, internacionales, señor, en vivo, para ti, Américo, para mi amigo Peppa Pig, Peppa Pig. Yo te quise en mi corazón, y yo te amé en mi soledad, yo te rogué cambiar mi amor, ahora es tarde, lo siento por ti. Para los novios, para Guido Chávez, perdóname si te hago llorar, perdóname si te digo adiós. Perdóname si te hago sufrir, perdóname si te digo adiós. Yo lamento mi vida, yo te pedí amarnos de verdad, ahora es tarde, lo siento por ti. Perdóname si te digo adiós. Chau, 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 chau. Muchas gracias. Al sonido, muchas gracias. Rico. Sin permiso.